Con una marcha pacífica, los taxistas de la ciudad salieron a protestar durante dos horas que duró el recorrido. El gremio amarillo dejó ver su inconformismo por el transporte ilegal. Duraron aproximadamente dos horas haciendo el recorrido, no hubo ningún contratiempo que fueran a paralizar el tráfico vehicular, tuvieron un comportamiento muy cívico y se le informó al señor alcalde de la situación, no hubo ningún problema con la Policía Nacional ni con la ciudadanía. El comandante de la Policía en Córdoba, Coronel Jaime Ávila Ramírez, aseguró que con evidencia se le demostraron a los taxistas que sí están haciendo cumplir las normas con el ingreso de los mototaxistas al centro de la ciudad. Bueno, ellos buscan con la protesta, con esta especie de manifestación pacífica, demostrar su inconformismo por tanta proliferación de mototaxis que hay en la ciudad, que es un problema que se ha vuelto a nivel nacional, tiene muchos factores que lo hacen crecer permanentemente. ¿Ellos hablan de que no se están aplicando los decretos establecidos para controlar el tema del mototaxismo? No, nosotros les enseñamos las estadísticas reales, donde se dieron cuenta de la cantidad de comparendos que se hacen diario a los mototaxistas por esta situación de contravenir las normas y los decretos que hay para tal fin. Finalmente, y luego de dialogar con el alcalde Carlos Eduardo Correa y con la policía, concluyeron seguir trabajando para acabar con la informalidad. Y nos pusimos de acuerdo antes en continuar trabajando mancomunadamente y en esa buena dinámica que se ha venido haciendo. Ellos también dialogaron con el señor alcalde que permanentemente los recibe para tratar estos temas.